Aldo Valencia, él es director nacional de Sostenibilidad y Escala de la Asociación Enseña Perú. Bueno, hay gran inquietud de los padres de familia. ¿Qué es en realidad una clase virtual? ¿Y cómo se deben impartir estas? Vamos a dar la bienvenida al señor Aldo Valencia. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, sí, digo. La inquietud que existe, ¿no? ¿Qué podemos entender? ¿Qué es una aula virtual o, en este caso, unas clases virtuales, como le han denominado en algunos colegios? Sí, y creo que es una oportunidad interesante para descubrir nuevas formas de aprender. Es una situación sin presentes en mi país y nos ha rinconado a situaciones difíciles, pero también está creando oportunidades para dar saltos en espacios en los que, de todas maneras, el mundo se está dirigiendo también, ¿no? Un poco de virtualización. Creo que lo primero que habría que diferenciar es el aprendizaje a distancia del aprendizaje virtual. No todo aprendizaje a distancia es virtual. El aprendizaje virtual es el que tiene, como bien has dicho, un aula virtual, es decir, depende del Internet. Pero el aprendizaje a distancia incluye otras formas de aprender, ¿no? O sea, la televisión, la radio, los mensajes de texto. Se puede hacer educación a distancia sin Internet. Y el Internet es una de las formas de hacer educación a distancia. El plan que tiene el MEDU, por ejemplo, es de educación a distancia. Es un mix de educación virtual para aquellos niños que tienen Internet, las familias que tienen Internet, pero también están sacando programas de televisión, de radio, por teléfono, incluso. Estos señores son muy innovadores en ese sentido de llegar hasta lo más lejos que se pueda, digamos. Porque la realidad es que un porcentaje importante de niños en el país y de familias no tiene Internet. En los cascos urbanos esto llega hasta el 60%, pero en las zonas rurales esto puede bajar incluso hasta 8 o 15%. Dicho esto, una clase virtual es un entorno diseñado con principios pedagógicos para generar aprendizaje, desarrollar competencias en los estudiantes, pero donde el medio, además de la conexión con la persona, con el mediador, que es el docente, tienes otros recursos que se pueden poner a disposición de manera simultánea. Por supuesto, video, por supuesto, audio. Tienes la capacidad de subir tus tareas, recibir las tareas por Internet, hacerlas en casa con tus papás y luego subirlas a un entorno editor donde el docente puede ir corrigiendo en tiempo real. Señor alcalde, ¿qué tiempos son los óptimos para el dictado de esas clases virtuales? ¿En duración o en qué momento del día? Porque en duración el tiempo óptimo es igual que en los físicos, en la idea de cada tema, digamos, depende del título, ¿no? Los niños más pequeños tienen un nivel de atención de un tipo, y los niños más grandes o los adolescentes se pueden hacer cosas más complejas o incluso buscar más autonomía en el aprendizaje a través de proyectos o investigación. Pero básicamente no es recomendable que ninguna sesión sea mayor a bloques de 40 minutos sin interrupción. ¿Pero tiene que haber horarios segurosos para estas clases? Yo creo que en general la apuesta de Enseño a Perú y de la pedagogía a nivel global ahorita es más en una circunstancia como esta, es ser muy flexible. Creo que cada familia tiene que encontrar un ritmo. Recordemos que hay muchísimas circunstancias, hay entornos familiares, hay facilidades físicas, infraestructura de la casa, muchas cosas que nos obliga como educadores a hacer prestigios. Señor Valencia, entonces... En general una persona tiene un horario, sí, pero hay que pensar mucho en qué es lo que el niño va a disfrutar y cómo se involucra más con la familia incluso en eso. Claro, pero entonces, señor Valencia, dejar tareas no es clases virtuales. Dejar tareas solamente no es clases virtuales. Pero si dejas la tarea y luego la discutes virtualmente para provocar la reflexión del aprendizaje, sí sería aprendizaje virtual. Pero solo dejar las tareas sería incompleto. Es como ir al colegio solamente para que te hayan tareas, ¿no? Tiene que haber un momento donde se reflexiona sobre lo que me digo. La idea de una tarea es que se empuje a investigar para que se genere un darse cuenta o una reflexión de los contenidos de la tarea. Bien. Muchas gracias por compartir estas ideas, esta información con los oyentes de RPP de Equipa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Ha sido Aldo Valencia, director nacional de Sostenibilidad y Escala de la Asociación Enseña Perú. Vamos a volver con más a través de RPP. Confianza por todos los medios.